Aplausos Compañeros, compañeras, muy buenas tardes. Para mí, pues es una gran alegría ver tantas caras conocidas, de las luchas que vimos en el 2011, ver tantas caras nuevas también, dispuestas a defender la educación. ¿Cómo empezar un evento de estos sin recordar lo que estábamos haciendo hace tres años? Muchos de nosotros estábamos en las distintas universidades de Colombia preparándonos para el paro nacional universitario. En respuesta a esa política de educación que el gobierno nacional quería imponer, una política de educación que profundizaba el modelo neoliberal, que privatizaba la educación superior de nuestro país, que privaba a las clases menos favorecidas de Colombia de poder acceder al derecho a la educación, que desfinanciaba a las universidades públicas de nuestro país, que acababa con la autonomía universitaria y que no solucionaba de fondo los problemas estructurales que durante décadas hemos acumulado en la educación superior de Colombia. Nos resistimos con vehemencia, nos resistimos con fuerza, con creatividad, con expresión social. Sumamos sectores, nuestros padres y nuestras madres, los obreros, campesinos de Colombia, sectores políticos, académicos, rectores, profesores, en general, la sociedad colombiana respaldó nuestra lucha. Y la respaldó por una razón, porque teníamos no sólo la razón, sino un montón de razones para decir que la educación superior tenía que ser distinta y que la educación toda, en nuestro país, tenía que responder a un nuevo modelo. Dime qué tipo de país quieres o sueñas y te diré qué tipo de educación necesitas, era una de las frases que más utilizábamos en las arengas y en las distintas exposiciones que hacíamos durante aquella época. Hoy, el modelo de país que nos quieren imponer no es distinto a aquel que en ese momento venía haciendo curso. Un modelo de país donde los colombianos servimos a los intereses del gran capital, de las empresas privadas multinacionales, donde nuestra única posibilidad de desarrollo, según quienes lo imponen, es la actividad extractivista. Un país entregado a la minería, un poder entregado a los poderes extranjeros y foráneos, una sociedad desigual, inequitativa. Y a ese tipo de país le estaba respondiendo esa propuesta de educación. Yo tengo que decir que el sueño que nosotros le planteamos a Colombia fue otro. Un país muy distinto. Un país de hombres y mujeres libres, educados y felices. Un país con un aparato productivo soberano. Un país con desarrollo científico, técnico y tecnológico al servicio de la sociedad más allá del servicio de la gran empresa. Un país donde todos pudiéramos acceder a la educación superior como un derecho fundamental. Un país donde nuestras instituciones de educación superior, técnicas, tecnológicas, universitarias, pudieran garantizar condiciones de bienestar para quienes en ellas cursábamos nuestros estudios. Un país donde la investigación sea libre. Libre para que la academia decida cuál es el rumbo que le propone a la sociedad. Libre para que en ese vínculo natural entre la academia y la sociedad se pudiera entender las problemáticas de nuestro país y buscarle solución desde los espacios universitarios y desde los espacios de la academia. Le planteamos un país muy distinto. Un país que no se refleja en el acuerdo por lo superior 2034. Allí, haciendo una exploración rápida, uno puede encontrar varios puntos problemáticos. Muchos diagnósticos que se quedan sin lineamientos para que lo resuelvan. Problemas, por ejemplo, en la concepción que ellos tienen de calidad. Una concepción estandarizante que acaba con la bonita y necesaria pluralidad de la educación superior de un país. Donde las pruebas como la Saber Pro es la que definen el rumbo de la educación y no el debate académico interno y la construcción de calidad y excelencia y dignidad educativa, como la llamamos, desde el diálogo mismo de los estamentos. Una concepción de calidad que no contempla la inversión necesaria en infraestructura y en el desarrollo de nuestros centros educativos en las distintas regiones para poder tener educación con calidad. Que no contempla mejorar las condiciones de nuestros docentes. Un modelo financiero que profundiza la financiación a través de la oferta a la demanda a los créditos del ICTEX. Opción financiera que nada ha contribuido a solucionar el déficit financiero del sistema universitario estatal ampliamente denunciado por la MANE, ampliamente denunciado por las organizaciones estudiantiles y por los parlamentarios acá presentes. Que termina esclavizando a los estudiantes de Colombia en un país que tampoco genera fuentes de empleo a sufrir y padecer el pago de estos créditos después de la graduación. Un modelo de financiación que atenta contra el derecho y la garantía del derecho a la educación. Una visión de regionalización que no contempla la ampliación de la necesaria infraestructura para romper las brechas que se han construido en estos modelos centralistas y que llaman a que esa financiación sea cooperativa entre los municipios, departamentos y la nación generando un problema gigantesco y es que aquellos departamentos que no tienen los recursos que otros sí tienen pues se van a seguir quedando atrás porque la inversión en educación va a ser mucho más limitada. Un modelo de regionalización que según veo en el documento no contempla la pluralidad de saberes y contextos que en algún momento planteamos en nuestra exposición de motivos. Asuntos como este llenan el documento del Acuerdo por lo Superior 2034. La investigación que allí nos plantean es una investigación atada y sujeta a un control estricto y riguroso del Ministerio de Educación. Una investigación que además está pensada para responderle a los sectores productivos no en la medida en que deberían hacerlo porque sin duda tiene que existir un vínculo pero a libertad de las instituciones de educación superior y sin descuidar el elemento más importante de la investigación el vínculo directo con los problemas de la sociedad colombiana. Un sistema que se plantean desde allí que a mi parecer y juicio continúa siendo desarticulado. Que no reconoce la necesidad precisamente que todas las instituciones dialoguen entre ellas y que podamos construir un sistema funcional un sistema armónico un sistema participativo una gobernanza que nos deja por fuera un acuerdo que violenta la autonomía universitaria un acuerdo que plantea como ya está haciendo curso en el Congreso de la República y lo hemos estado debatiendo desde la Comisión Sexta de la Cámara casi que acabar con el espíritu para el cual nació el SENA y generar problemas en esa educación profesionalizante educación para el trabajo afectando a la par la necesaria concepción de una educación técnica y tecnológica distinta para el país. Para no extenderme más porque aquí lo importante del formato de las audiencias públicas no es que hablemos los parlamentarios sino que el pueblo se exprese todo en su conjunto quiero decirles que estamos en total disposición de acompañar la lucha pero lucha que tiene que dar el pueblo colombiano en unidad porque en las manos nuestras compañeros y compañeras está como alguna vez lo hicimos avanzar en la construcción de una nueva educación para un país con soberanía democracia y paz gracias aplausos 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 aplausos